hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy len por si aún no me conoces y te invito a que te quedes hasta el final y estamos comenzando por ver estos hermosos portabelas en cuatro diferentes presentaciones este que tiene asa y es circular o si prefieres este de corazones o este que parece un arco iris y el de estrellitas me parece que los pasitos hacen un buen juego de tres y las alcancías de puerquitos que los estamos encontrando en todas las tiendas de precios y esta bonita vela decorativa con forma de nube y más velitas decorativas como este limón y la época de otoño están llegando algunos artículos a las tiendas como estos stickers de gel para ir decorando tus ventanas y estas piñitas también para la decoración y si quieres imágenes más grandes aquí vienen cinco piezas para esta época de otoño y los cuadritos decorativos como este color naranja y verde y esta bonita charola metálica y que me dicen de esta pequeña cubetita metálica también con esta decoración de otoño y más artículos de otoño como estas de vidrio y vienen con esta hojita en dorado los estarás encontrando en varios colores al igual que las botellitas y su tapa es una hoja y también es de vidrio y también en varios colores estos pequeños floreros y no pueden faltar en el jardín estas bonitas estacas de camioncito que también lo puedes poner en alguna maceta grande lucen muy bien o si lo pones en algún otro lugar házmelo saber aquí abajito y bonitas guirnaldas metálicas y para nuestra fiesta patria ya se está acercando más ese día si andas en busca de banderas aquí en pricho la estarás encontrando con esta medida de unos 50 por 65 centímetros estos son artículos que acaban de poner por eso se los estoy mostrando ya que en el video de fiestas patrias no se los mostré otro de los artículos que acaban de poner son las falditas si quieres ver todo lo que llegó de fiestas patrias al final del recorrido te dejo el video para que vayas a verlo esto es para que no se haga repetitivo a los videos anteriores ya que en cada video que les voy subiendo les voy mostrando lo más reciente pero no te preocupes porque en las tiendas que les voy mostrando todavía queda bastante de los artículos de fiestas patrias por si quieres venir a esta tienda aquí abajo en la parte de información siempre les dejo el prichos que visito y continuamos con la parte de halloween y día de muertos para nuestras bebidas estos bonitos tarros o vasos con popote son de vidrio y su tapa de plástico y cuando vayan a pagar pidan el popote no se les vaya a olvidar y son estos dos diferentes diseños si vas a realizar alguna reunión o alguna fiesta como un halloween las bebidas para tus invitados quedarían muy bien estos tarros de calavera y están en estos tres colores y para esta época de halloween no pueden faltar las tazas de vidrio con cinco diferentes estampados con cinco diferentes estampados otro de los artículos decorativos es esta hermosa calabaza y bonitos tarros de calavera para nuestras bebidas en varias tonalidades tornasol y otro tarro con dos cabezas de calavera y los encontrarás en varios colores y 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 bonitos calderos de vidrio en estas tonalidades rosa, naranja y púrpura. Y para esta época hallowinesca, estas copas de acrílico. Y para nuestros peluditos no pueden faltar estos peluches de juguete. Como este gatito con colmillos, este calaquita y un fantasma. Si vas a ir a alguna fiesta de disfraces, aquí te muestro algunas máscaras. Y algunos accesorios para tu atuendo. Y esta pareja de catrines yo la tengo desde hace dos años y yo la pongo en la ofrenda. Y si vas a adornar con calaveras, aquí te muestro estas que brillan en la oscuridad. Y atuendos para disfrazar a tu peludo. Y decoración de escarcha como este fantasma. Y gatitos en varios colores. Y botellas de agua con la tapa morada y azul. Si aún no has pensado cómo disfrazarte, aquí te muestro algunas máscaras para tu disfraz. Y este molde de sesos para que hagas una gelatina para tus invitados. Y no pueden faltar los dulces, así que te muestro varias opciones de canastitas. Y si no eres de máscara, te puedes llevar maquillaje, ya bien incluidos los colmillos, por si quieres ir de vampiro. Y estas máscaras, la verdad, están bien hechecitas, son de plástico y vienen con esta capita. O si prefieres de calaca o de Jason, estas son de plástico más duro. Y este bonito letrero para decorar es calofriante Halloween. Por aquí hay otro gatito de escarcha. Sombreritos de bruja y calabaza. Y catrines movibles para la decoración. Y pequeñas lucecitas blancas de fantasmitas. Y para los niños, si van a pedir calaverita, aquí te muestro varias cubetitas de calabaza en varios colores. Y la familia de catrines para la decoración. En esta sucursal ya no había catrinas, solamente queda el papá, el hijo y la hija. Y ahora vámonos para la limpieza. Uno de los artículos nuevos es esta jícara, incluyen estas pinzas. Otro de los artículos recientes es toda esta serie de platitos o bowls de acero inoxidable. No hay falta mostrarles este químico. Que es un tazón. Y este artículo para decorar los pastelitos o cupcakes. Y estos artículos de vidrio de la temporada otoño. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Mis mejores deseos para ustedes, bendiciones. Y por aquí les dejo más videos que sé que les van a gustar relacionado a fiestas patrias y Halloween. Y ahora sí me despido, les mando un abrazo. Hasta pronto.